Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira primera parte! ¡Gracias! ¿Verdad, eh? Ahí está. Boleta para los coches. Muy bien la corría por parte de Águila Eva. Hay una bandera ahí. ¡Vamos! 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 Hay una bandera ahí. con el pase y sobre el nombre esta es la canción del tiempo en el aire bien, la presión entonces y clase de atrapada para clave la china González y clase de atrapada para clave la china đầu para clave la china para clave la china y clase de atrapada y les dobla ¡Gracias! 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 ¡Ven! 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 ¡Suente el pase! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Ahí fuera! ¡Ven! ¡Ven la presión! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va para acá! ¡Ufue y otra! ¡Ven! 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 ¡Ven Me fue la casa Yo incluso voy a gastar mi plata ya Me fui con broma azul Con broma voy a gastar un poco de plata Exacto En el seguro me hubiera salido gracias a la porquería En la yarda uno Me gasté plata por dos días nomás Y obvio que la gente esta culo Esta cosita ahí nomás en la mano nomás Ahí esta Yo creo que Yo creo que Yo creo que ¿Y ustedes qué? Que venden bien Ooooooooooo ¡Gracias! 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 Hay un pie ahí en contra del equipo de la Cordinance. ¡Oye, David! ¡Oye, David! ¡Gracias! 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 Miren, ya que se acabó el encuentro, ya que se acabó el encuentro, el pase que Ángela se cayó, el hitch que le dieron...